La Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, llevaron a cabo la Gran Feria de la Vivienda 2014, inaugurada por el rector Enrique Tiene Pérez del Río y el delegado del Infonavit, Roberto Durán Marroquín. Con el objetivo de dar opciones a los trabajadores universitarios para adquirir una vivienda, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Administración y el Instituto del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, llevaron a cabo la Gran Feria para la Vivienda 2014. Este evento es un esfuerzo más al extender los beneficios para los trabajadores y proporcionar una mejor calidad de vida al adquirir, remodelar y mejorar un patrimonio para sus familias, así lo manifestó el secretario de Administración, Luis Alonso Sánchez Fernández. Por su parte, el delegado del Infonavit en el Estado, Roberto Darguín Marroquín, felicitó a la Universidad por la suma de esfuerzos entre instituciones al beneficio de los trabajadores universitarios. Que este evento se puede llevar a cabo por la gran disposición y la voluntad que tiene el rector para que este tipo de instituciones como el Infonavit se acerquen a esta comunidad y puedan elegir beneficios que tiene. Y también hace un momento les decía que la Universidad Autónoma de Tamaulipas es de los mejores aportantes, sino que el mejor al fondo de la vivienda en Tamaulipas. Creo que esto debe de sentir orgullo para toda la comunidad con esta seriedad en el manejo de las finanzas para que cada uno de ustedes pueda tener la elección en un momento dado de obtener un financiamiento para una vivienda o bien elegir para que al final de su vida laboral la subcuenta de vivienda que cada bimestre estuvo aportando la Universidad Autónoma de Tamaulipas se les dé en el fondo de su retiro. Asimismo, el rector dijo que este tipo de eventos ayuda no solo al trabajador que adquiere un crédito para una casa, también reactiva la economía a través de la construcción al generar más empleos. Este es un paso más que quiere dar la universidad para detonar la economía de la entidad. Es muy importante. Pocas actividades generan el efecto multiplicador que genera la construcción. Es de las actividades, quizás sea la actividad que tenga más efecto multiplicador. Entonces, con estos créditos se reactivaría la economía regional de una manera muy importante. Úsenlos, ahí está. Posterior al evento protocolario, los funcionarios cortaron el listón inaugural de la exposición, donde participaron empresas constructoras y de materiales de construcción para remodelación de vivienda. Además, el stand del Infonavit para aclarar las dudas de los trabajadores universitarios. Este evento se llevó a cabo en los gimnasios multidisciplinarios de Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Mante, para dar cobertura en todos los campos universitarios.